Con su permiso, Presidente. Adelante. Compañeras y compañeros, de los 36 municipios de Morelos, Cuautla es la capital histórica. Cuenta con uno de los episodios más relevantes de la lucha independentista de México. Fue el 19 de febrero de 1812 que debido al avance del ejército insurgente hacia la Ciudad de México, Félix María Calleja se encaminó a enfrentar al ejército insurgente en Cuautla, sitiando la ciudad para debilitar al ejército con la intención de capturar a los liderazgos de la independencia, entre ellos, José María Morelos y Pavón. Juana Guadalupe Arcos Barragán, la barragana, dio aviso a Morelos para preparar la defensa y así se desencadenó la batalla que hoy conocemos como el sitio de Cuautla. Fueron 73 días en los que los realistas intentaron asaltar Cuautla y durante los cuales los insurgentes resistieron el sitio. Fue la madrugada del 2 de mayo cuando Calleja, después de una batalla cansada y estéril, para los realistas se retiró de Cuautla. La defensa del ejército insurgente es un pasaje histórico que debemos tomar como ejemplo 200 años después. Cuautla y todo Morelos viven sitiados y aunque el contexto es distinto, ahora se libra también una batalla sin tregua que esta vez no están ganando los insurgentes. La ingobernabilidad, la violencia y la inseguridad vuelven a ser como hace dos siglos el sentimiento que vivimos y amamos todos los morelenses. Con las malas decisiones políticas han sitiado a la ciudadanía morelense y la estadística es seguramente más dolorosa que la de aquel entonces. 86 mujeres asesinadas en el último año es sitiarnos frente al miedo. Cientos de víctimas de homicidio es sitiarnos frente al crimen organizado. La falta de diálogo político y la cerrazón es sitiarnos frente a la ingobernabilidad. Hoy conmemoramos la batalla histórica del sitio de Cuautla. Debemos recordar también que Morelos es un lugar hermoso. Que Morelos es mucho más que un espacio sitiado. Es la tierra que se trabaja con las manos. La primavera entera de nuestro país y no un botín político. Ni para 1912 ni para el 2022. Por eso hoy alzamos la voz. No permitamos cercar a la libertad de las y los morelenses. Que sea la historia la que nos siga dando lecciones de congruencia, combatividad y dignidad por Morelos. La dignidad se defiende. Y aprovecho mi participación para manifestar nuestra inconformidad en representación de la bancada naranja de Movimiento Ciudadano. El violentar la ley es un acto inmoral y por supuesto ilegal. La realidad no se vota. Es cuanto, presidente. sí, no se vota. sí, Gracias.